La serie documental de Netflix de los Sussex rompió récords cuando se emitió en el servicio de transmisión la semana pasada. El rey Carlos enfrenta un dilema real con respecto a su ceremonia de coronación el próximo año a la luz de las afirmaciones contenidas en la serie de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle e incluso puede optar por excluirlas por completo, dijo un comentarista real. Tres episodios más de las docuseries se lanzarán en el servicio de transmisión a las 8 de la mañana. GMT mañana, con el duque de Sussex usando un tráiler emitido a principios de esta semana para quejarse de la iluminación institucional mientras que su esposa afirma que ella había sido alimentada. La coronación del rey está programada para el 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster, pero los conocedores del palacio temen que podría resultar una ocasión incómoda para todos los involucrados si los Sussex asisten, especialmente con las memorias de Harry, Spare, que llegará a las estanterías el 10 de enero. Jonathan Sacerdote, cuyas apariciones en televisión incluye la BBC, Sky News y Fox News, y que también es corresponsal especial del Jewish Chronicle, reconoció que no había soluciones simples para el monarca recién ungido. Le dijo a Express.co.uk con respecto a la coronación, creo que es un verdadero dilema. Puede parecer muy agresivo no invitar a Meghan y Harry, aunque la mayoría de la gente entendería exactamente por qué se tomó esa decisión. La coronación del rey está programada para el 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster, pero los conocedores del palacio temen que podría resultar una ocasión incómoda para todos los involucrados si los Sussex asisten, especialmente con las memorias de Harry, Spare, que llegará a las estanterías el 10 de enero. Jonathan Sacerdote, cuyas apariciones en televisión incluye la BBC, Sky News y Fox News, y que también es corresponsal especial del Jewish Chronicle, reconoció que no había soluciones simples para el monarca recién ungido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.